Hola a todos, el día de hoy vamos a enseñar cómo activar para que nos etiquetan simplemente las personas que seguimos en nuestro Instagram. No queremos que nos etiquetan personas extrañas, personas que no conocemos, nada por estilo y queremos personalizar para que nos puedan etiquetar simplemente personas que nosotros seguimos, ya que nuestro cuenta posiblemente es privado, personal y todo ello. Entonces para esto lo único que ustedes tienen que hacer es entrar en primer lugar en su Instagram principal que está por aquí, esto es las etiquetas y personas que me han etiquetado, por ejemplo, este es de mí y esto es personalizado, simplemente personas que sigo me etiquetan y en este caso es pues mi hija y yo más que nada lo tengo en etiquetas personalizados. Entonces para esto, para que nos etiqueten simplemente nuestros amigos, vamos a ir aquí parte de arriba en tres rayitas que ustedes están observando y ahí hacemos clic y nos va a salir esta parte de pantallita. Allí vamos a ir en configuración que está parte de abajo y aquí vamos a entrar donde que dice privacidad, así es, hacemos clic en privacidad y ponemos en etiquetas, clic en etiquetas, aquí nos dice permitir etiquetas de todos, personas que sigues, nadie, aquí está el truco, aquí hemos encontrado. Aquí ustedes, si ustedes quieren simplemente que siga, que les etiquete personas que ustedes sigan, entonces lo que van a hacer es personas que sigues allí, una vez que haces clic ahí, solamente les va a etiquetar personas que siguen, nadie más, pero en caso de yo lo voy a dejar en todos. Entonces amigos, entonces amigos, este es el truco, personas que sigues y aquí abajito en aprobar etiquetas tienes que poner, pues desactivar, porque si te etiquetan personas que sigues, si no pones en desactivar el etiqueta manual, tendrás que hacer manualmente. Pero si tú, como les decía, si tú quieres que etiqueten automáticamente, lo único que tienes que desactivar, en caso mío, no le voy a dejar en aprobar etiquetas manualmente, ya que yo, pues me etiquetan personas de todo, en caso mío lo tengo en todos, así que yo le voy a dejar allí. Entonces amigos, esto ha sido el truco para que les etiqueta, este simplemente personas que sigues y no cualquiera. Bueno, esto ha sido todo por día de hoy, espero que les haya servido. Si es así, si aún no se han suscrito a mi canal, les invito que se suscriban y también que me sigan en mis redes sociales, como Instagram y Facebook y especialmente aquí en YouTube. Regálanme un like y activan las campanitas para que así les lleguen notificaciones cuando subo el video. Bueno, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.